una convocatoria una convocatoria para por favor entonces nosotros desde este lugar desde las calles del microcentro de la capital decimos a la gente que no salga con sus automóviles y En esto es que puede ser la aurora de la construcción de la democracia en el Paraguay, que apuera un jatabén en la mitad. Muy feliz con la palabra más linda que es ser libre. No sé por cuántas horas, no sé si el general va a cumplir lo que promete, no sé si es un cambio de dueño a la misma bota, pero yo creo que no, yo creo que esta vez vamos a ser libres. Y esto esperé muchos años, yo y mucha gente de Paraguay. Soy feliz, hermano, quiero la libertad de prensa y que quede Paraguayo, diga lo que quiera y que tenga libertad de exponer sus puntos de vista como cualquier país deseo. Quiero ser feliz y gritar libre, por favor conmigo, libre, libre. ¿Cuál va a ser el destino del general Estrosmo? Yo diría el tacho de la basura. El acuerdo nacional, sin cuyo concurso es imposible la reconstrucción de la república, ratifica su vocación democrática expresada en su documento fundacional, reivindica el diálogo sensato y la participación pluralista como elementos inexcusables para una convivencia en paz, libertad y justicia social. Firmado en asunción a los tres días del mes de febrero del año de 1989, día de júbilo nacional. El regimiento escolta presidencial de la segunda compañía de fusileros y, bueno, a nosotros nos vino de sorpresa y nos asustamos mucho nosotros. Nos asustamos mucho cuando supimos, pero luchamos. Gracias a Dios que estoy vivo, a todos. Mis amarradas, muchos murieron, pero suerte a Dios que muchos nos salvamos. Y le agradezco a Dios y a la Virgen y... Me asusté mucho. Regimiento escolta presidencial. A los hombres, a los que fallan, ¿verdad? Y de sorpresa, ¿estés? A los que nos vamos a ir a la... 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 La misma unidad militar hoy yo era atacada. Hombre, de noña estoy, esta noña, yo creo que hay siete veces la doña rendía, más no doña rendía, esta no, más de trescientos años la muertos, trescientos muertos ahí. Hermano de raza marchemos unidos, seguimos jugando de unión nacional, para que esta tierra libre e independiente... General, ¿qué está pasando? ¿A dónde va el general Stroess? El señor general Stroess va a la República de Castillo. Yo pretendo que mi país también siga con el camino de la democracia plena del país. Eso es lo que espero. Probablemente la gran mayoría de los paraguayos tendrán estas imágenes como las últimas en vida del dictador, el Supremo. Yo estuve muchos años, pero votado por el pueblo y no por exigencias mías. Pues veníamos con mucha suerte a ser gobiernos buenos. Ahora, si yo he venido por circunstancias especiales, que uno efectivamente no puede evitar ni saber de antemano las cosas. Stroessner jamás imaginó el final que tuvo su historia. Salió del poder tras un golpe militar donde hubo alta dosis de intriga y traición. En aquel entonces, el sistema caía por peso propio. Por la acción incansable de actores políticos de la sociedad civil y por el contexto regional que ya no toleraba un régimen como el del tirano. Bordaberri ya no estaba y los viajes colmados de reconocimientos al Uruguay ya no volverían. Lejano estaba Videla y el desfile de muertos y desaparecidos en el proceso militar argentino. Jorge Rafael Videla fue condecorado y homenajeado en su visita al Paraguay en el año 1977. Los honores y adulonería se gritaban a los cuatro vientos. Lo que se hablaba en secreto, lo que se susurraba entre los dictadores, veía la luz en la temible Operación Cóndor, el plan de asesinato y felonía montado por los dictadores del Cono Sur. Los dictadores de América del Sur fueron cayendo uno tras otro. Sin embargo, el fiel entorno local de Stroessner hacía suponer al viejo militar que aún duraría mucho en el poder. Stroessner, no vamos a hablar de revoluciones ni golpes de Estado. Aquí se respeta la voluntad del pueblo. Al hablar de la paz, nadie puede molestarse. Ya más una vez hemos dicho ya, guste o nos guste, hay paz en el país. Un opositor dijo siempre el mensaje respetido, paz y paz y paz. Y qué más, se quiere inclusive a la iglesia. Se va a pedir paz para los hogares, para la sociedad, para los prójimos en general, todos. Ahora podemos estar felices todos y todo el pueblo paraguayo de que el país marcha y marcha por el camino del bien. Ahora, no vamos a hablar de revoluciones ni de golpes de Estado. Y bien lo he dicho, la democracia para los partidos políticos organizados, no para estos grupitos y divisiones y subdivisiones que forman el acuerdo nacional y no son nada. Y quienes derrocaron con armas al dictador no fueron los perseguidos y violentados, sino aquellos que comieron de sus manos y ronronearon en sus rodillas. Como líder militar del alzamiento estaba Andrés Rodríguez. Como líder civil aparecía Luis María Argaña, en ese entonces ya expresidente de la Corte Suprema de Cultura. Al pueblo colorado de la República, la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, presidida por el doctor Juan Ramón Chávez, se dirige a todos los correligionarios de la República prohibiendo terminantemente todo acto de violencia o toma de locales partidarios o reparticiones de Estado hasta recibir las correspondientes instrucciones de esta alta autoridad partidaria. La consigna del gobierno presidido por el general de división, don Andrés Rodríguez, es que reine la paz y la tranquilidad en toda la República. Luis María Argaña había sido secretario de la Asamblea Constituyente del 67. Asimismo, fue el impulsor de la Reforma del 77 que le permitía al dictador perpetuarse en el poder. Andrés Rodríguez era un fiel y beneficiado militar, además consuegro de Stroessner. Ya en pleno golpe de Estado, el dictador preocupado preguntaba por Rodríguez, sin sospechar siquiera que era él quien, además de derrocarlo, ocuparía su lugar. Stroessner tenía suficientes motivos para confiar en el hombre fuerte de la caballería. Andrés Rodríguez le venimos a asegurar fidelidad eterna. El general en que cumple un año más de vida en su existencia, fructífera existencia, que contribuyó para el desarrollo y prosperidad. Por tales razones, mi general, los señores generales, en representación de las Fuerzas Armadas de la Nación, traemos a nuestro ilustre comandante en jefe, en el día de su cumpleaños, nuestras más cálidas felicitaciones de lealtad. De lealtad. Y una lealtad también debo agregar, que es sinceridad, franqueza y trabajo, y que a tantos años, efectivamente, ustedes han demostrado. Muchas felicidades, mi general. Aplausos.